Identifica tu estilo. Como vamos a ver a lo largo del vídeo, este punto es el más importante y por eso le pongo el primero. Y es que la armonía en el diseño de interiores es el proceso de crear un sentido de unidad para que toda la casa aporte tranquilidad con un diseño armonioso. Así pues, la forma más sencilla de lograr esto es identificar nuestro estilo decorativo y plasmarlo por toda nuestra vivienda para que ésta se sienta cohesiva y genere ese sentido de unidad que estamos buscando. Tu estilo decorativo no tiene por qué estar definido ya. No te vuelvas loca o loco a intentar encontrar un estilo buscando por internet o lo que sea porque puede que tú tengas un estilo rústico pero te guste también añadir piezas nórdicas o puede que tengas un estilo industrial pero tú quieras añadir piezas de vintage. Entonces, lo importante es que lo identifiques. Identifiques tu estilo y te olvides de los nombres. Y si quieres ponerle un nombre, invéntatelo. Este es el estilo Pepi, este es el estilo Juan, pero lo importante es identificarlo. Tu propio estilo, tus propios gustos y una vez que lo tengas identificado, va a ser tu planning, tu hoja de ruta a la que recurrir para crear armonía en toda la casa. Si creamos sentido de unidad, vamos a lograr que la casa sea más armoniosa, como acabamos de ver, creando o identificando nuestro estilo decorativo. Pero puede que a ti no te apetezca hacer esto o no sepas muy bien cómo hacerlo o simplemente no quieras. Si es así, podemos crear sentido de unidad en nuestra vivienda de otras muchas formas, simplemente repitiendo estos patrones que vamos a ver a continuación. Las formas. Mediante la repetición de formas geométricas, ya sea en paredes, muebles, elementos decorativos o arquitectura, conseguiremos crear un nexo de unión y cohesión en toda la casa. Los colores. Esta es la forma más fácil de lograr armonía en una vivienda. Mediante el color, creando una paleta cromática y extendiéndola por toda la casa o eligiendo un único color para crear un hilo conductor en la vivienda. Con los materiales. La continuación y repetición de materiales en las distintas estancias de una casa es otra de las formas más eficaces y que más utilizamos en el diseño de interiores para lograr una vivienda armoniosa. Con los elementos decorativos. Esta es de las más sencillas, ya que no requiere ningún trabajo por nuestra parte, excepto el de añadir elementos decorativos del mismo corte, que generen un patrón repetitivo por nuestro hogar, creando esa sensación de armonía que estamos buscando. Repite y crea cohesión. Como veremos también a lo largo del vídeo, una casa armoniosa no sólo se consigue visualmente hablando, decorativamente hablando. Una casa en armonía también se percibe mediante el olor o mediante el tacto o mediante un compendio de sensaciones que nos hacen percibir que ese lugar tiene armonía, es agradable. Muchas veces hemos entrado en un sitio, en cualquiera y le hemos sentido bien, a gusto, agradable, en armonía y no sabemos muy bien por qué, ¿verdad? Para lograr esta sensación podemos utilizar materiales nobles y orgánicos. Maderas, piedras, linos, algodones, ratán, mimbre, etcétera. Estos materiales son acogedores y cálidos por naturaleza y aportan ese tacto, esos olores y esa estética tan agradable de la que antes estábamos hablando. Si ahora ya tienes la casa decorada y amueblada, intenta sustituir en la medida de tus posibilidades algunos de los elementos que tengas sintéticos por orgánicos, como por ejemplo alguna de las lámparas por lámparas fabricadas en materiales naturales, elementos decorativos de plástico o fibra de vidrio por piezas artesanales, etcétera. Estos sencillos cambios lograrán que puedas tener una casa más armoniosa de forma muy sencilla. Los espejos nos ayudan a hacer que un espacio se vea más grande, más amplio y también más luminoso y como ya hemos visto en otros vídeos, yo soy el primero que recomienda poner espejos en la decoración para aprovecharnos de sus ventajas y porque son decorativamente bastante bonitos. Aportan mucho, pero algo tan simple como poner un espejo en una mala ubicación puede hacer que ese espacio, ese sitio, no tenga nada de armonía. ¿Y cuál es un mal sitio para poner un espejo? Te estarás preguntando. Pues básicamente todo aquel en el que cuando lo pongamos refleje algo feo, algo relativamente desagradable, como por ejemplo la parte de atrás de un mueble, la televisión, el frigorífico, cualquier cosa que no sea estéticamente bonita o que no sea agradable. Así pues, presta atención a la hora de colocar un espejo y asegúrate que este refleje algo bonito y agradable, como por ejemplo el exterior de tu casa, si tienes un jardín o tienes unas bonitas vistas, una galería de cuadros o fotos, el papel pintado, un bonito bodegón que tengas en algún mueble, un conjunto de plantas, etcétera. Y hablando de plantas, no podía faltar en este vídeo, por supuesto, pero no voy a extender mucho en este punto porque este punto lo hemos tocado en todos y cada uno de los vídeos del canal. Las plantas aportan armonía a un hogar, por su frescura, por su color, por su olor, porque nos conectan con la naturaleza de la que cada vez estamos más desconectados y por supuesto porque purifican el aire. Si te interesa este tema, el de las plantas, en este vídeo puedes ver cómo decorar tu casa con plantas, entre otros consejos y soluciones. Y si no te sale el link, te lo dejo abajo, en la descripción del vídeo. Como decía antes, la armonía en un hogar no solo se percibe visualmente, sino también por otros sentidos, como por ejemplo el del olfato, uno de los más importantes. Podemos tener la casa más bonita del mundo, que si tiene un aire viciado, huele acerrado o huele mal sencillamente, nunca la sentiremos en armonía. Veamos entonces algunos gestos que nos van a ayudar a purificar el aire de nuestra casa. Ventila la casa a diario. Abre las ventanas para generar corrientes de aire que renueven el aire de la casa, para prevenir también la humedad, para regular la temperatura, para evitar o eliminar los malos olores. En definitiva, para que sientas una mayor armonía en casa y tengas una casa con mayor armonía. Añade plantas que purifican el aire que respiramos, como acabamos de repasar. Utiliza ambientadores naturales para que la casa huela bien. Si lo crees necesario, hazte con un purificador de aire. A día de hoy los tenemos a muy buen precio. Eso sí, dedica un buen rato a mirar las especificaciones de los distintos dispositivos que se venden y elige uno con filtro EPA y con la mayor eficacia posible. Y digo la mayor eficacia, no el más caro. Yo tengo este que me costó en su día 200 euros y es uno de los purificadores de aire más eficaces del mercado, o al menos lo era en su momento. Mucho más que algunos de marcas de renombre. Todos los que hayáis probado un purificador de aire en casa sabréis de las ventajas del mismo y de cómo hace que sintamos la casa cuando tiene el aire limpio. Os dejo el enlace debajo. Este consejo es para mí uno de los más potentes a la hora de hacer que una casa tenga mayor armonía, se vea más completa, más bonita. Y no sé si le pasará a todo el mundo o es solo algo personal, pero arreglar los pequeños detalles me produce una satisfacción brutal. Y es que todos sentimos esa pequeña o gran incomodidad cuando vamos a bajar una persiana y esta no baja bien o baja un pelín torcida. O cuando vamos por el pasillo andando y pisamos una baldosa que está un poquito suelta, ese clonk. O esa puerta que ya no cierra bien porque el picaporte o el pomo se ha pasado de vuelta o se ha hinchado por alguna humedad. O ese maldito cajón de la cocina que ya no abre y cierra bien, ¿verdad? Por ello considerado importante añadir este punto en el vídeo porque con sencillos gestos, la mayoría de las veces, gestos que no nos van a llevar ni mucho tiempo ni probablemente mucho dinero, podemos reparar todas estas pequeñas incomodeces para tener una casa más completa, más funcional, más práctica. Lo que se va a traducir en mayor satisfacción, lo que deriva a su vez en una casa más armoniosa. Imagínate entrar en una casa, en el recibidor de una casa que oliera mal, que entraras al recibidor y hubiera un mueble que estuviera ahí más o menos en medio o una alfombra que cada vez que la pisas te tropiezas o que simplemente que esté sucio. ¿Qué sensación te acaba de venir a la mente? Desagradable, ¿verdad? Podemos tener la casa más lujosa que si el recibidor no está bien preparado jamás sentiremos armonía en esa casa. Por ello es vital tener un recibidor perfectamente preparado para eso, para recibir de forma agradable. Y cuando digo un recibidor bien preparado no me estoy refiriendo a un recibidor con muebles caros o un recibidor con luz natural sí o sí porque hay recibidores que no pueden disponer de salud natural. Ni tampoco me estoy refiriendo a un recibidor muy espacioso porque cada uno tenemos los metros que tenemos. A lo que me refiero es a un recibidor cuidado por pequeño, oscuro o humilde que sea. Un recibidor en el que no haya obstáculos al pasar, donde el paso sea fluido. Mucho cuidado con las alfombras aquí. A un recibidor que aunque no tenga luz natural, cuando encendamos la luz artificial sintamos un ambiente agradable y bien iluminado. A un recibidor que huela bien o simplemente que huela a limpio. Y estas cosas harán que cuando entremos a nuestra casa o entren a nuestra casa la perciban de inmediato de forma agradable. Y estos gestos que acabamos de ver no están reñidos ni con tener mucho dinero, menos dinero, más espacio, menos espacio, más luz o menos luz. Podemos lograrlo en cualquier recibidor. Cuida la primera impresión de tu casa y tendrás la mitad del trabajo hecho. Igual que hemos hecho en el punto anterior, vamos a imaginarnos que entramos a una casa, a un salón, a un dormitorio, a una cocina, a cualquier espacio de la casa y la vemos apagada, con sombras grisáceas, tristes, lúgubres. ¿Cómo la percibimos? Jamás sentiremos que hay armonía en esa casa, por muy bien decorada que esté, ¿verdad? El simple gesto de hacer una casa más luminosa determina radicalmente cómo percibimos esa vivienda. Si la percibimos de forma armoniosa o si la percibimos de forma desagradable. Así pues, manos a la obra. En este vídeo tienes 10 ideas, 10 recursos muy buenas y la mayoría de ellas económicas o que no te tienes que gastar ni un duro para hacer que tu casa o cualquier espacio se vea más luminoso. Y si de forma natural no consigues hacer que tu casa sea más luminosa, entonces toca tirar de iluminación artificial. Y créeme, es mucho más sencillo de lo que parece tener una casa bien iluminada utilizando iluminación artificial. Vamos a verlo. En un principio simplemente sería suficiente con añadir, además del punto de luz cenital, otros puntos de luz puntuales, como por ejemplo una sencilla lámpara de pie y alguna lámpara de mesa encima del aparador, mesilla auxiliar o cualquier otro mueble. Así como algún aplique si es necesario de pared en alguna zona que haya sombras. Con esto tendríamos la iluminación del espacio bien cubierta. Y si tú ya tienes esos puntos de luz que acabamos de ver y todavía sientes que tu casa está un poquito apagada, está un poquito triste, entonces lo más probable es que necesites cambiar a unas bombillas que tengan mayores lúmenes, mayor potencia para que iluminen mejor. Y si queremos rizar el rizo y lograr una iluminación artificial perfecta, mi consejo es que no dudes en añadir iluminación indirecta, pues esta siempre sin excepción hace un espacio más agradable, ya que te barre todas las sombras y la negatividad de cualquier rincón. Puedes utilizar luces LED en rodapiés, en muebles, en cornisas y molduras o en cualquier otro lugar y hacer que ese espacio se vea muy agradable. En este punto también con sencillos gestos podemos hacer que una estancia o nuestra casa entera se vea mucho más agradable. Cuando priorizamos la funcionalidad de ese espacio le estamos dando más sentido a esa habitación, a esa zona. Y esto se traduce en una casa más armoniosa. Un ejemplo, el dormitorio es una zona de descanso. En el momento que prioricemos el descanso, nuestro dormitorio va a cobrar mayor sentido de ser. Nuestro uso del dormitorio va a ser más cómodo, más funcional, lo que deriva en que veremos y sentiremos el dormitorio de forma más agradable. Por no hablar, por supuesto, de que dormiremos mejor. Y este ejemplo también lo podemos extrapolar y debemos extrapolarlo a cualquier zona de la casa, como por ejemplo el baño. El baño es un lugar de aseo, sí, pero también es un lugar de desconexión y de relax. Si priorizamos esta premisa haremos que nuestro baño se vea con mayor armonía. Y no necesitamos tener un baño enorme para priorizar el descanso y el relax. Simplemente añade un buen juego de toallas mullidas. Añade alguna planta para darle frescura y un aire más puro. Cambia el rociador de la ducha por una con rociador modo lluvia. Añade una alfombra de bambú para pisar en algo agradable. Pon unas velas aromáticas, hazte con una bandejita para la bañera. En fin, estos sencillos gestos van a convertir tu baño en un pequeño y agradable spa y la armonía del espacio no sólo se verá, sino más importante, se sentirá porque hemos priorizado el uso real del espacio. Intenta hacer esto en cada espacio de tu casa y verás cómo tener una casa armoniosa es de lo más fácil y beneficioso que puedes hacer por ti y tu familia en tu casa. Además de estos consejos que acabamos de ver para tener una casa armoniosa, también tenemos otros recursos como el ritmo, la simetría, el equilibrio y más que ya vimos en otros vídeos que te aconsejo que veas que te van a ayudar a tener una casa todavía con mayor armonía. Si no te sale el enlace, como te digo, abajo te lo dejo en la descripción o navega por el canal que ahí están los vídeos. Y ahora te toca a ti. ¿Qué haces tú? ¿Qué practicas tú? ¿Qué gestos haces tú en tu casa para sentirla con mayor armonía? Déjamelo escrito en los comentarios y así nos ayudamos unos a otros. Y si ahora mismo ya tienes todos estos puntos de luz que acabamos de ver que necesites añadir bombillas con mayor lúmenes? Con más lúmenes, con mayor potencia para que lúmenes más. Y si ahora mismo, y si ahora mismo tú ya tienes esos puntos de luz en casa, lo más probable... Y si tú ya tienes esos puntos de luz en casa que acabamos de ver, lo más probable es que en lugar de... Y si tú ya tienes esos puntos de luz en casa y todavía sigues viendo... Y si... ¡Joder! Y si ahora mismo ya tienes esos puntos de luz que acabamos de ver... Es que necesites unas bombillas más potentes, con mayor cantidad de lúmenes... Y si tú ya tienes... Y si tú ya tienes todos esos puntos de luz que... Y si... Y si tú ya tienes esos puntos de luz en casa que acabamos de ver... Y si tú ya tienes esos puntos de luz y si... Muchas gracias por estar ahí, de corazón, como siempre. Nos vemos en los próximos vídeos y hablamos en los comentarios. ¡Dale! ¡Suscríbete al canal!